el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, y para William el Magnífico. Pero te digo, yo creo que ellos le iban a poner una N y se juntó, tuvo amoríos con algún amigo tuyo. Tú volverías con tu pareja, brother, hermano. Bueno, buenos días para ti que estás escuchando el show, este es el Morning Show de Ritmo 95. Hay quienes dice el señor, pero no está de más, él tiene que cuidárselo, anda de un lado para otro, él tiene que buscar la inmunidad. Gracias por ver el video.